¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saben que la razón no es tangible Que no se puede comprar Saben que quien trabaja Construye un presente mejor Y poder dormir Otra vez dentro de ti Dentro de ti Astra Gernica dispara Balas de fuego a un mundo egoísta Astra Gernica ocupa y convive Hasta tocar el cielo Y dicen Astra Gernica dispara Balas de fuego a un mundo egoísta Astra Gernica ocupa y convive Hablo de nada y me conformo Esta noche no hay razón Se me pierden las horas Todo se mezcla con el vino de la vida De la suya y la mía Mira, 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 mira bien Lo que te digo Quiero pasar otra noche contigo Y el verde de la montaña Que vive y me revive Saben que quien persiste consigue Todo es cuestión de esperar Saben que la razón no es tangible Que no se puede comprar Saben que quien trabaja Construye un presente mejor Y poder dormir Otra vez dentro de ti Dentro de ti Astra Gernica dispara Balas de fuego a un mundo egoísta Astra Gernica ocupa y convive Hasta tocar el cielo Y dicen Astra Gernica dispara Balas de fuego a un mundo egoísta Astra Gernica ocupa y convive Con un mundo egoísta Socialista de energía A más Libra de fuego a un mundo egoísta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.